¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer el cambio de balatas traseras de la Dominar. Es un proceso muy sencillo y que no nos demanda mucha herramienta. Vamos a necesitar las balatas traseras, se las consiguen en la agencia, o pueden necesitar la marca que más les agrade y un desarmador plano. Realmente es un proceso muy sencillo, así que pues vamos a darle. Lo primero que hay que identificar es la parte trasera de la motocicleta. Aquí encontramos, normalmente suelen tener dos chavetas, que son estas. Esta y aquí debe llevar otra. A mí ya se me cayó esta, pero pues no pasa nada. Estas pues fácilmente, para eso vamos a utilizar el desarmador plano. Lo vamos a emplear para retirar la chaveta, que inclusive se puede quitar hasta con la mano. Por ahí ya la retiramos y posteriormente lo que va a proceder es a retirar este perno que está aquí, que es el que mantiene en su lugar a las balatas. Las balatas son las que podemos observar aquí, son esta y esta. Algo importante de notar es que si ya tienen tiempo con sus balatas, aquí por dentro hay unos pistones, por así llamarlos, que son estos. Estos que están aquí, ahorita que quita las balatas los van a observar más claramente. Y ya hicieron su recorrido hacia afuera, entonces no van a poder colocar las balatas nuevas, por el grosor que tienen. Entonces, ahorita que las quitemos, es necesario que hagan un poquito de juego con ambas balatas, para meter esos pistones y que puedan entrar sin problema las balatas nuevas. Entonces, ya para retirar este perno de seguridad, pues simplemente hay que empujarlo con nuestro desarmador. Lo empujamos y pues vemos que va saliendo poco a poco del otro lado. Ahí pues ya está casi fuera, solamente hay que retirarlo. Y como vemos ahí ya nos soltó las balatas. Entonces, aquí si queremos retirar las balatas, pues se pueden quitar fácilmente, porque pues ya no hay nada que las sujete. Procedemos a retirar ambas balatas. Y ahí ya está. Y aquí podemos observar lo que les comentaba. Aquí en esta parte de aquí adentro, de la mordaza de los frenos, vemos que hay unos pistones, aquí donde les estoy indicando. Entonces, si están afuera, no van a poder meter sus balatas nuevas. Así que hay que empujarlas, les digo, con las mismas balatas antes de sacarlas, o con un desarmador. Esto pues, ahora sí que es a como se acomoden, siempre tratando de cuidar el disco y de no maltratarlo, para no enchuecarlo. Aquí les voy a dar un consejo, si se les complica meter el pistón que está aquí. Se van a apoyar y van a jalar la mordaza o el receptor de... Miren, aquí lo estamos empujando, lo estamos empujando, lo estamos empujando. Y ya se pegó al disco. Entonces, ya nos da más amplitud, para poder nosotros maniobrar aquí en este pistón. Que en este caso, pues yo ya empujé un poco, lo suficiente para poder meter mis pastas, mis balatas. Ahora hay que regresarlo a su lugar, y solamente vamos a empujar, pues en la parte de aquí de la mordaza. Lo vamos a empujar de nuevo a que regrese. Aquí tenemos, como podemos ver, como su sistema que hace que lo empuje y que lo regrese. De igual manera aquí arriba, entonces pues sin ningún problema. Solamente pues si hay que aplicar un poquito de fuerza, para regresarlo a su lugar. Ahí ya se regresó, como pudieron observar. Y pues aquí me va a quedar un poquito pasado. Entonces solamente pues es cuestión de jugar un poquito con la mordaza de las balatas. Para nivelarlo y que nos entre nuestras balatas, nuestro par de balatas nuevas. Aquí tengo, pues, estas son las nuevas. Y estas son las viejas. Como se puede observar, ya estaban cristalizadas. El desgaste fue mínimo. Tengo casi 20.000 kilómetros con ellas. Fue mínimo. Pero pues, por seguridad se recomienda cambiarlas. Miren, aquí tenemos pues las nuevas. Se observa que están porosas como deben de estar. Estas pues todavía tienen buena vida. Solamente es de darles una lijada con una lija, este, fina. Para que, para que de nuevo estén porosas y pues no estén así cristalizadas. Aquí ya para colocarlas, pues, vemos que las balatas tienen una forma. Entonces solamente es de colocar esta parte en donde corresponde. Esta es la de izquierda. Entonces no tiene mucha complicación colocarla. Aquí ya cayó en donde debe de ir. Y pues, si la suelto se va a bajar porque no tiene la parte de aquí arriba. Aquí les quiero dar otra vista para que, pues, se aseguren de que está entrando bien. Aquí, en esta parte, podemos ver que hay como una hendidura. Que es en donde va a descansar nuestra balata. Ahorita van a observar que la inserto. Aquí la inserto y ya cayó sobre esa hendidura, miren. Pueden observarlo. Ahí cae. Y pues ese es su lugar. Solamente hace falta, pues, ya colocarle aquí el perno que atraviesa de este lado hacia allá. Para que ya no se baje la balata. Y para colocar la balata derecha, pues, vemos que de igual manera tiene una forma. Esta va a descansar en esta parte de acá. Que es esta de aquí. Aquí vemos que tiene la forma. Ahí va a descansar. Entonces, introducimos la balata. Y como observamos, aquí descansa en esa parte. Y pues ya quedan nuestras dos balatas aquí un poco caídas. Y ahorita, pues, con el perno ya van a quedar sujetados. Aquí finalmente, pues, recordemos que nuestro perno entra de izquierda a derecha. Entonces lo colocamos de este lado. Sujetamos la primera balata. Ahora la segunda. Un poquito de juego. Y aquí ya atravesó la... Hasta el otro lado. Y de esta manera ya están aseguradas nuestras balatas. Aquí tenemos un pequeño orificio en nuestro perno. En el cual vamos a colocar nuestra chaveta. Para afianzar las balatas. Y pues que no van a tener ningún problema. Aquí ya quedó la chaveta colocada. Y pues nuestras balatas ya están. Lo único que hace falta es bombear nuestro freno. Para que nuestro pistón de la mordaza o el cáliper saque al pistón que tiene adentro. Y empuje las balatas al nivel que deben de estar. Entonces, aquí ya lo empujamos. Y pues ya quedó. Entonces, pues, recuerden siempre antes de salir a utilizar la motocicleta. Hagan una prueba previa. En la cual ustedes, pues, se aseguren de que el freno está funcionando. No debe de haber ningún error. Si siguieran los pasos de este video. Entonces, pues, sería todo por este video. No olviden que si les gustó el contenido. Dejen su like. Suscríbanse si les gusta el contenido. De igual manera compartan. Espero, pues, que todo esto les sea de utilidad. Yo he ido aprendiendo poco a poco. Y todo se trata de perderle el miedo a meterle la mano a la motocicleta. Porque, pues, hay muchos mecánicos que se aprovechan de nuestra inocencia o del no saber. Entonces, pues, sin más, los dejo. Que tengan un buen día.